Mami muévete, que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe como es, como es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami muévete, que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe como es, como es Y la santa canta a todo el mundo de pie Ay nena no te va, ay no te va Mueve tu cintura ahí na' más Muévete pa'lante y después pa' atrás Acerca que bonita que de acá Mami muévete, que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe como es, como es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami muévete, que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe como es, como es Y la santa canta a todo el mundo de pie Ay nena no te va, ay no te va Mueve tu cintura ahí na' más Muévete pa'lante y después pa' atrás Acerca que bonita que de acá Suena la campana en la campana en la campana en la campana Y muévete pa'lante. Mami muévete, que tu abalado te ha dicho once Que tu mala santa ya sabe como es, como es Y la santa canta todo el mundo de pie Muévete con la campana Muévete mami bonita Muévete hasta mañana Muévete mi rumberrita Muévete con la campana Muévete mami bonita Muévete hasta mañana Muévete mi rumberrita Mami muévete Que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta todo el mundo de pie Mami muévete Que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta todo el mundo de pie Yeah, serás muy egoísta a ti desearte el mal Yeah, conmigo a la buena y la mala pa' él Yeah, yeah, yo soy como turista visitando el mar Yeah, te veo con otros ojos lo que no hacía Lo que sea contigo Aunque tú me veas solo como amigo Yeah, no solo quiero pa' eso Yeah, no solamente pa'l sexo Yeah, lo que sea contigo Aunque tú me veas solo como amigo Yeah, estoy loco de tus besos Yeah, baby por ti es que rezo Yeah, no sé si soy invisible Pero bebé sí quiero decirte que nadie te tratará como yo Que él al final soy como tú Y ahí te tiene como yo Yo, la no sube, la no baja, el de la no baja No te aporta nada, mami, es que no me encaja Sí, porque lindo tienes el tag Lo lindo se acaba con los años y tú y los dos no tienes nada Te despido, ni a semana tú le encuentras sentido Te despido, no es que sea mal nacido Sino que le ofrece lo que te he ofrecido Yeah, tú pido Ni a semana tú le encuentras sentido Yo ya no sé ni lo que pido Pero son repetitivos Lo que sea contigo Aunque tú me veas solo como amigo Yeah, no solo quiero pa' eso Yeah, no solamente pa'l sexo Yeah, lo que sea contigo Aunque tú me veas solo como amigo Yeah, estoy loco de tus besos Yeah, bebé por ti es que rezo Yeah Soy el amigo favorito que tiene tu magia Y tu padre sabe quién se merece el puesto Desde chiquito enloquecido si ahora en la high Voy a coger, mami, lo que yo me merezco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sin miedo Lo que sea contigo Lo que sea contigo Yo la vi pasar Me enamoro su mirar Ese día conmigo veló Yo sabía que quería más Todo su resplandor Lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo os Te adueñaste del corazón Baby, tú Pone de tu amor No importa si tú Me arrojas mil besos Ella le dice a todos que tienen novio Que soy un baby que su vida adornó A ella le encanta como siente mis besos Si siente amor en esos labios bien hechos Lo más lindo que he podido tener Es el amor que me ha dado esa mujer Desde chiquito empezamos de besos Y nos funcionó al parecer Baby, tú y yo Somos como esa peli que no va a acabar Baby, tú y yo Somos los tortolitos en cualquier lugar Baby, tú y yo Quedamos en el cielo pa' no regresar Porque tú y yo Somos esas estrellas siempre brillarás Baby, tú Dame de tu amor Dame lo que necesito esos besos Baby, tú Dame de tu amor No importa si tú Me arrojas mil besos Lo que he soñado ya se ha vuelto normal Detenía mis sueños ahora en vida real No te mando flores, quiero darte mucho más Quiero darte el mundo entero y un poco más De Panamá pa' Puerto Rico Lo que quieres, mamita, yo lo multiplico Te traigo a Fonsi pa' que cante despacito O traigo a Romeo y bailamos pegadito Sé que tú eres tímida Sé que tú eres tímida Fuera de lo normal Una mujer de esas es espectacular Cómo lo mueve allí, cómo lo mueve allá Cómo tú quieras, mamá, donde tú quieras Sé que tú eres tímida Fuera de lo normal Una mujer de esas es espectacular Me has bendecido con cada vez que me besas Las mariposas se adueñan de mi cabeza Baby, tú Dame de tu amor Dame lo que necesito esos besos Baby, tú Dame de tu amor No importa si tú Me robas mil besos Yo la vi pasar Me enamoró su mirar Ese día conmigo vuelo Yo sabía que quería amar Todo su resplandor Lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo vos Te adueñaste del corazón No, you ain't no psycho You're not like the others, no No changing behaviors Not sure how to act around you So colorful and bright, yeah I wanna be a nine to five You made me come alive, babe I wanna be the time of your life Come change my life Just for a while Let's go for a ride, no Outside the club We come alive Let's go for a ride, no I wanna get to know you I don't wanna leave so soon You and me forever Or maybe just for tonight Do you wanna get to know me? I will give it all to you You and me forever Don't care about nothing of Making it happen, yeah Cause you're a winner You and me forever Or maybe just for tonight Do you wanna get to know me? I will give it all to you You and me forever Don't care about nothing of Come change my life for the better Stay for a while, yeah Stay for a while or forever Come change my life Let's go for a ride Outside the club We come alive Let's go for a ride, yeah I wanna get to know you I don't wanna leave so soon I don't wanna leave so soon You and me forever Or maybe just for tonight Do you wanna get to know me? I will give it all to you You and me forever Don't care about nothing of I don't wanna get to know you You and me forever I don't wanna get to know you 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 Y despues estamos freaky, yeah A veces pone Vicky Pero es bien cool para perrear, yeah Ya se ve, ahora me enfoco en usted Se ve como quiero verte, mami ¿Cómo me quieres ver? Suéltame, mamá, bebé Esta rumba está ten, ten In the club como 50 Cent Esa Barbie quiere su Ken Ay, ay, bebé Esta rumba está ten, ten In the club como 50 Cent Esa Barbie quiere su Ken Arriba esa actitud, pero el booty para abajo ¿Cómo le coges billos si me le encajo? Me viste con los colos hasta hoy Es que conmigo se vuelve todo un relajo, la baby No es pupi, aunque tenga Gucci Es pro, no una rookie Es como cartel, maneja bien funky Me dice que tranqui, que después del party Nos vamos a verla, baby No es pupi, aunque tenga Gucci Es pro, no una rookie Es como cartel, maneja bien funky Me dice que tranqui, que después del party Nos vamos a ver Soltenme uno más, bebé Esta rumba está ten, ten In the club como 50 Cent Esa Barbie quiere su Ken Hey, ay, ay, bebé Esta rumba está ten, ten In the club como 50 Cent Esa Barbie quiere su Ken To lie Y no te llamo' María, ay Es que perreamos to' el día, cae Y tráete una amiga, cae, cae Que el día se me el fa' Báilame ya, yeah Es que esto hace la tanga De calle y musical Te canto dos remisas Soltamos tickets Y después estamos freaky, yeah La baby se pone picky Pero es bien cool para perrear, yeah Ya se ve Ay, 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 ay Ahora me enfoco en usted Solo es como quiero verte, ma' Y como me quieres ver Soltenme uno más, bebé Esta rumba está ten, ten In the club como 50 Cent Esa Barbie quiere su Ken Hey, ay, bebé Esta rumba está ten, ten In the club como 50 Cent Esa Barbie quiere su Ken Lonely Ay, yeah, yeah Sé que tu alma se hace mal Pero tu instinto quiere tocar otra piel No es tu culpa, baby No es que seas mala Si no, que te ha ganado el placer A las doce me llamas Yeah, y yeah Porque ella quiere placer Mujer quiere fuego en su cama Yeah, y yeah Porque no se lo da a él Yeah, y yeah Mujer No es un delito tenerte a mi lado No es un delito estar obsesionado Hay pecados que se merecen Que se repitan muchas veces No aportan las ganas que tenemos, no es seguro Salen porque salen, baby, es inoportuno Por eso yo procuro Que lo dejamos en lo oscuro, baby Pero eso no no ha nada que ver Aún así quieres verme Quieres verme Quieres verme Yeah Ya sé lo que tengo que hacer Comer callao y perderme Nada más A las doce me llamas Yeah, y yeah Porque ella quiere placer Yeah, mujer Quiere fuego en su cama Yeah, y yeah Porque no se lo da a él Yeah, mujer Yeah, y yeah Lo prohibido es más rico, baby Tú haz lo que quieras, nena Que solo estas paredes verán lo que tú eres Cuando actúas en la escena Ven, portate bien Si tú quieres, baby, que me porte mal Que de cero yo acelero hasta cien Y no freno hasta yo verte volar No somos nada que ver Aún así quieres verme Quieres verme Yeah Ya sé lo que tengo que hacer Comer callao y perderme Nada más A las doce me llamas Yeah, y yeah Porque ella quiere placer Yeah, y yeah Ella quiere placer Mujer Quiere fuego en su cama Yeah, y yeah Porque no se lo da a él Yeah, mujer Yo creo que tu amas hace mal Pero tu instinto quiere tocar otra piel No es tu culpa, baby No es que seas mala Si no, quédate y haga nada el placer A las doce me llamas Yeah, y yeah Porque ella quiere placer Yeah, mujer Quiere fuego en su cama Yeah, y yeah Porque no se lo da a él No se lo da a él No se lo da a él Se lo da a él Hey, yeah Yeah, y yeah Lumi, Wikipedia Chica eres rana Sé que estás muy buena y todo Pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas Y así de nenas Quieres que por un ratico me den castigo Me den condena Pero no lo estás pensando bien Chica me tiene de virulao Mirando como un bau lao lao Si te sigo el juego estoy fretao Y todos mis días están contados Se se enoja Tengo loca y ella se la antoja Pero nada de eso Le doy tarjeta roja Fue una bonita paradoja Hasta que se nos volteó la hoja Mami eres pura adrenalina Las candelas en el barrio más que gasolina Pero mami veo como a ti te miran Por eso yo me quedo quieto y tú bien tranquila Yo no quiero nada de problema Mami tú tienes novio no voy a tocar el tema Me gusta bueno pero tú ya mami quema Por eso ya me fui en la porción balanera Si te vas a ganar Sé que es tan muy buena y todo Pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas Y así de nenas Tienes que por un ratico Verte en castigo Verte en condenado No lo estás pensando bien A ese barco no me monto Te asustí certero Nací pa' cantante No fui por Dios cero Mami como restos de la otra gente Esa muchacha tiene que tener la mente Pero el muerte Ya quieres de eso con solo ablacerme Que Dios cuide al que quiera enamorarte Aunque es algo que la mayoría comparte Yo me retiro chico porque no está bien Después de esto cual mujer le va a creer Cuando me prometa por siempre serme fiel Con este mundo ya no existe una mujer Y que yo quiera tener El chica no está bien Después de esto cual mujer le va a creer Cuando me prometa por siempre serme fiel Con este mundo ya no existe una mujer Y que yo quiera tener Si quieres ganar Sé que es tan muy buena y todo Pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas Y así de nenas Quieres que por un ratico Verte en castigo Verte en castigo No lo estás pensando bien Me dicen pietolero Me llaman bandolero Pero la verdad es que soy un marinero Navego la vida sin problema soy sincero Mana ya tú sabes que comencé de cero Me baño en el refresco Y solo porque puedo Hago lo que quiero debajo de mi techo Me baño en el refresco Y solo porque puedo Mami ya tú sabes que este papi está bien hecho Si quieres ganar Sé que está muy bueno y todo Pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas Y así de nenas Quieres que por un ratico Verte en castigo Verte en contigo No lo estás pensando bien Ja 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 No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre han sabido amarme Eso era Tortolito, no queda bien, bebé Me acuerdo de tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero, que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tuviste mi mejor versión Tu hiciste lo que nadie quería Serispo para mis poesías Secreto que tú solo sabes Se tico con un par de matas Pero sincero, verdadero, bebé Secreto que tú solo sabes Momentos que siento reales Yo lo prefiero que en un largo tiempo Yo tu caballero Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre han sabido amarme Se volví ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volví ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre han sabido amarme Ya lo saben Lo nuevo de 2020 Tomás y Lorela Escarga Que duro nuevo en el dinero ¡Ajo! Facilón ella lo que quiere districts Facilón ella lo que quiere Bunda fascilón ella lo que quiere microwaveually Ella no me parece la canción Vacilón vacilónпарís Baila bien un lento y que tengo que verto Ese booty clap, pero yo quiero tenerlo Tengo que cuidar, también voy a amarlo Vamos a remisar y se te olvide el to' Yo si tengo swing, compro todo en mi cabeza Si todo mi bling, tengo miles de requesa Me suena el ring y me llama la buquesa Lo caos wind y no sale mi cabeza Mueve y cinturita, que eres mi musita Ese querido y necesita Por eso te encanta trabocar en la mesita Mueve cinturita Porque eres mi dulcita Que eres mi cichita Por eso te encanta provocar una mesija Bacenlo, diga lo que quieres Bacenlo Bacenlo, diga lo que quieres Bacenlo Bacenlo, diga lo que quieres Bacenlo Bacenlo, bacenlo Bacenlo, bacenlo Bacenlo, bacenlo Bacenlo, bacenlo, bacenlo Bacenlo, bacenlo Ella gana la canción Lo que mueve pa' mí Mueve sin censura Yo gano en dos Grammy Y tú estás bien dura Lo que mueve pa' mí Mueve sin censura Yo gano en dos Grammy Y tú estás bien dura Y para chicala, para mi chicala party Le gusta vacilón, tómalo como Cardi Me llamo con un chavo, no soy venezolano No perreo temprano, siempre va a ser tardí Lo hace tardí porque sabes que me gusta Movimiento de la disco te da futa Son complejos y a algunos lo que gusta Porque para ella la vida no es justa Mueve sin turita Que tú eres mi amor Y sé que eres mi necesita Por eso te encanta tra shirts Mueve sin turita Que tú eres mi necesita Y sé que eres mi necesita Por eso te encanta traersch Mueve sin turita Vácilon, vacilón, 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 vacil Oh yeah, yeah, yeah Cards on the table Your turn to play We can't turn back now We know how this will go It's so sad that I'm leaving I just don't see no other way And it seems like you feel the same Could've had everything But you had to go and mess it all up Whatever you want me to do Yeah, you know that I I won't do that When you're saying those things to me Keep on making me misbehave Oh, I don't want you When you're making me feel this way Like I'm the one to blame Nah, bringing it all up It's time to get out Everything's different I know how this will go I'm so sorry for leaving I can't even believe it Maybe we'll meet again Could've had everything But you had to go and mess it all up Whatever you want me to do Yeah, you know that I I won't do that When you're saying those things to me Keep on making me misbehave Oh, I don't want you When you're making me feel this way Like I'm the one to blame Nah, yeah, yeah Saying bad things to me Saying bad things to me Saying bad things to me Yeah Please just for one Say that I'm right And you were wrong this time Yeah, yeah Or maybe just leave me alone Uh Could've had everything But you had to go and mess it all up Whatever you want me to do You know that I I won't do that When you're saying those things to me Keep on making me misbehave Oh, I don't want you When you're making me feel this way Like I'm the one to blame Nah, yeah, yeah Saying bad things to me Saying bad things to me Yeah, yeah, yeah Saying bad things to me Saying bad things to me Yeah El lunes Vamos a bailarlo Vamos a bailarlo It's Ricky Baker on the beat, ey Es difícil disimular Lo que pasa por mi mente Cuando te tengo de frente Yeah Esas ganas de tocar Ese cuerpo lentamente Divertirnos malamente con tu piel Yeah, 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 yeah Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaeton Eres musa y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en acciónción Chicas, sé que tú tienes las claves Baila conmigo esta canción Baila conmigo, tú no bailas con cualquiera Hagamos de la fiesta Hagamos de la fiesta nuestra cita en primavera No estamos para acuérdarnos de tantos malos momentos Estamos pa' disfrutar y vivir una nueva era La más loca, la que más se atreve La envidia de todas las mujeres Está soltera y también como lo mueve Esa cosa sí que tiene poderes Mami, tiene lo que ninguna chica tiene Tanto flow que no se compara en niveles Mi modelo de ti, tengo diez mil carteles Eres así, espero que no me congeles Paso a paso demuestro lo que ella tiene Sin reposo te baila, trateza y regga Por si acaso le muestro lo que tiene el nene Lo que quiero, mami, solo quiero verte Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaeton Eres mosa y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Hermosa, tú eres la mera, mera Me encanta el look de la nueva era Dile a Mike que ya la encontré nuera Que esa nena ya es mía La loca para afuera Así que tranqui, tranqui Que ella se lo goza con un funky, funky La beso y brinco como un monkey, monkey Es tan dulce que le dicen pinky, pinky, baby Eres mi miel y Anabel Tu favorito y tu perro fiel Ese nivel en que te cargas Se te ve tan bonita en esa tanga Dale, muévelo, muévelo, muévelo Cuando el puente trepa en mi tajón de flow Dale, muévelo, muévelo, muévelo Tú naciste pa' esto, pa' el reggaetón Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres musa y a tu cuerpo lo sabe Te bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción, ción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción El lunes Baila conmigo, eh Baila conmigo, eh Baila conmigo, eh Y muévelo, 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 muévelo Lunes, los más lunáticos ¿Cómo estás? Baila conmigo, eh Vamos a bailar Bailar Vamos a bailar Bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Bailar Vamos a bailar 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 Vamos a bailar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.